El director nacional de contrataciones públicas, Pablo VI, confirmó que va a investigar de oficio esta compra directa que realizaron en el Ministerio de Salud el pasado 1 de abril por valor de 85 mil millones de guaraníes, cerca de 14 millones de dólares. Una compra directa que hicieron dos empresas, esas empresas que entrepagantes y están vinculadas entre sí. Estamos hablando de que nosotros incluso hemos accedido y se publica en el diario La Nación, también en el diario Hoy, a las actas de conformación de sociedades anónimas de las empresas a las que el Ministerio de Salud invitó a participar de una contratación vía excepción y confirma, estos documentos confirman, de que todas estas empresas están vinculadas entre sí y corresponden al holding de empresas que tiene montado el empresario Justo Ferreira. Hay que recordar que Ferreira, este empresario, está vinculado a un grupo de personas que estuvieron imputadas por estafa, asociación criminal y el reciente contrato, que genera dudas sobre todo porque se hizo aparentemente, según los integrantes de algunas cámaras de proveedores, de manera secreta, a puertas cerradas en el Ministerio de Salud, cada vez genera más dudas en lo que respecta a la transparencia de este proceso. Y estábamos viendo que, por notas que tiene fecha 31 de marzo de este año, el Departamento de Procesos Complementarios y Excepcionales, o excepciones, digo bien, del Ministerio de Salud, había invitado, atiendan este dato, a cuatro empresas a participar de esta compra directa. Invitaron a Metaway S.A., la Casa del Médico S.A., Insumos Médicos S.A., que es Imedic, y Medical Pharma S.A., para que se presenten o presenten las ofertas en el marco de una contratación vía la excepción para la adquisición de insumos y camas para hacer frente al COVID-19 en nuestro país. Nosotros accedimos a las copias de la conformación de las sociedades anónimas de estas empresas. Llamativamente, estamos hablando de empresas proveedoras que forman parte de un mismo holding, perteneciente al mismo clan familiar dirigido por Justo Rubén Ferreira, quien opera con sus hijos, Patricia Batriz y Marcelo Ferreira Pascotini. También el caso de Metaway S.A. figura en el registro de proveedores del Estado, a nombre de Justo Rubén Ferreira Servín. Y la firma Imedic, por su parte, tiene como miembro de su directorio a Patricia Ferreira Pascotini como presidenta, Nidia Godoy Ojeda como directora titular, Nelly Lorena Sosa López como directora suplente, Claudia Patricia Segovia Galloso como síndico titular y Noemí Carolina Palacios como síndico suplente. Todo esto indica que incluso el Ministerio de Salud, cuando hace la invitación a las empresas a participar de esta compra directa, invita a las empresas que están vinculadas. A todas luces, acá como mínimo podría darse un hecho de colusión. ¿Qué es colusión? Empresas que se ponen de acuerdo entre ellas para fijar un precio determinado y presentarse las licitaciones con el Estado. En este caso, no solamente son empresas que se ponen de acuerdo, sino empresas que están vinculadas entre sí a través de, comparten acciones, nombres de accionistas. Están distribuidas en distintas empresas, según hemos visto en los documentos que están en la abogacía del Tesoro y que determinan la conformación de las sociedades anónimas. Esto como mínimo tiene que ser investigado, porque acá esto que acabamos de demostrar genera efectivamente dudas a la transparencia de una compra que a lo mejor es necesaria, que hizo el Ministerio de Salud, aunque también ellos alegan una urgencia impostergable. Sin embargo, le da la posibilidad a estos dos proveedores que terminaron ganando, que pertenecen a una misma familia por valor de casi 14 millones de dólares, la posibilidad de que toda la mercadería, los insumos, camas, entreguen en forma fraccionada. Entonces acá nos preguntamos dónde está la urgencia impostergable. Y es el planteado que se entregue todo lo que el Ministerio de Salud iba a comprar en un 100%. Sin embargo, le dan este beneficio a esta empresa, aparte de un anticipo del 17 mil millones de guaraníes, que es el 20% del contrato, cosa que en principio no estaba permitido. Varias cuestiones que tiene que investigar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en lo que respecta a este tipo de compras directas que benefician a empresas que están todas vinculadas y acá se presume de que podría haber, como les decía, la figura de colusión y lo otro que preocupa se deja fuera a otros proveedores naturales del Ministerio de Salud. Y acá hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el Estado puede comprar a un mejor precio y por otro lado, cuanto más competencia hay, el Estado puede terminar ganando. Puntos que tiene que aclarar la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o incluso también la Contraloría para brindar un marco de transparencia a esto que genera preocupación ante la ciudadanía de cómo se están realizando las compras que realiza el Estado aduciendo esta emergencia sanitaria que estamos viviendo actualmente por el COVID-19.